Aquí tienes a estos morenitos preciosos, hoy es 27 del 10 del 14 Mirad que chulada Otro, mirad que cara, hola Y el otro, tiene tres mesesillos Digamos el más caro o el mejor, el VIP El delgacito de color cobalto Aquí tienes uno intermedio que es precioso Y el otro ¡Hola! Mirad que pelo, como le brillan, es azul hasta abajo Mirad tu piel, es como azulada Del color que tiene Mirad que chulada ¡Hola pequeños! Mirad que chato, súper, súper chato El leí muy bien, mira ¡Hola! Fue una chulada ¡Vamos! ¡Hola pequeños! A ver, a ver que vea A ver, a ver ¡Oye! ¡Oye! Suena que percioso ¡Oye! 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 ¡Oye!